PRODUCCIONES EL POLLO PRESENTA Yo soy Tomate Y yo soy zanahoria Tomate y zanahoria Tomate y zanahoria Zanahoria y tomate Yo soy zanahoria Y yo soy un tomate Zanahoria y tomate Tomate y zanahoria Tomate y zanahoria Especial de tomate y zanahoria Episodio número 42 El sentido de la vida Oye zanahoria ¿Sabes cuál es el sentido de la vida, el universo y todo lo demás? ¿A qué viene esa pregunta ahora? ¿Lo sabes o no? ¿Cómo voy a saberlo? Solo soy una zanahoria normal y corriente Tú no eres normal Las zanahorias normales no hablan Bueno, vale Soy una zanahoria que habla Pero igualmente Eso no me da poderes místicos Que me permitan saber el sentido de la vida, el universo y todo lo demás Pues yo sí que lo sé ¿Qué vas a saber tú? Anda, solo eres un tomate que habla Que sí, de verdad Conozco la respuesta ¿En serio? A ver, listo ¿Cuál es el sentido de la vida, el universo y todo lo demás? La respuesta es... 42 ¿Qué? Ah ya, lo dices por aquello La guía del autoestopista galáctico Efectivamente Y supongo que estás diciendo esto justamente hoy porque este es el episodio número 42 de nuestra serie, ¿verdad? Exacto, veo que estás atenta Sí, un fan de la serie pidió que el episodio 42 fuera especial debido a este tema ¿Pero sabes por qué 42 es la respuesta a todo lo que existe? Bueno, yo... no ¿Ah? ¿Entonces no lo sabes? Tanto que fardabas antes Pero puedo descubrirlo Pero puedo descubrirlo Anda ya, ¿cómo vas a descubrirlo? Es más, puedo prometer que hoy resolveré este misterio ¿No sabes lo que dices? Adiós, pongo por testigo de que en este episodio de Tomate y Jadaoria se resolverá la gran pregunta de ¿Por qué 42 es la respuesta a todo lo que existe? Ya estamos, haciendo promesas que no podrás cumplir Claro que lo cumpliré Pero vamos a ver, ¿cómo demonios piensas tú responder a la pregunta más difícil del universo? Preguntándoselo ¿Preguntárselo a quién? Al universo ¿Cómo, así? ¡Eh, universo! ¿Por qué 42 es la respuesta a todo? ¿Ves? No responde Así no es como se le preguntan cosas al universo ¿Ah, no? ¿Y cómo se hace? ¿Conoces el problema de los tres cubos? Consiste en encontrar tres números enteros que sumando sus cubos dé como resultado cada número del 1 al 100 Por ejemplo, con el 3 1 al cubo más 1 al cubo más 1 al cubo es igual a 3 Este es el más fácil de todos Otro, con el 29 3 al cubo más 1 al cubo más 1 al cubo es igual a 29 Pues así, con todos los números del 1 al 100 Algunos son fáciles y otros son muy difíciles Pues el 42 es el más difícil de todos Fue el último que quedó por resolver Y los matemáticos estuvieron varias décadas intentando resolverlo Hasta que finalmente, en septiembre de 2019, por fin obtuvieron la respuesta Menos 80.538.738.812.075.974 al cubo más 80.435.758.145.817.515 al cubo más 12.602.123.297.335.631 al cubo es igual a 42 Y ahora vamos a poner ese código en el termostato ¿Qué es este sitio? ¿Qué está pasando? Se está abriendo... la cuarta pared Contempla lo que hay más allá de nuestros oridontes ¡Ah! ¿Qué son esos engendros asquerosos? Son las personas que nos están viendo ¡Son muy feos! Ya lo sé ¡Quítalos, quítalos! Cambiando de frecuencia podemos acceder a otras realidades ¿Fue así como saliste de la pantalla para quitar el pedido de censura hace 5 semanas? Más o menos ¿Qué ha pasado? Creo que me lo he cargado Ah no, que se ha vuelto loco ¿Tomate? Tengo miedo ¿Qué es esta cosa? Es mi taxista Me trajo a casa la semana pasada Tomate, ¿qué te pasa? Tengo miedo ¡Puedo verlo todo! ¡Pero qué c*** acaba de pasar! ¿Dónde estoy? ¿Me estoy moviendo o estoy quieto? ¿Eso es la Tierra? ¿La galaxia? ¿A qué velocidad voy? No se puede superar la velocidad de la luz, va en contra de las leyes del universo. Entonces, ¿estoy saliendo del universo? ¿Estoy muerto? Hay luz al final del túnel, pero nunca la alcanzo. ¡Es como si no avanzara! Vale, ¿y ahora dónde estoy? ¿En medio de ninguna parte? ¿Eso de ahí es el universo? El universo huele a barbacoa. ¿Pero por qué está quieto? ¿No se supone que el universo está en continuo movimiento? ¡Debería estar expandiéndose! ¡Menudo timo! ¡Aquí nada se mueve! ¿Qué sentido tiene esto? ¡Es cuántico! El espacio y el tiempo son la misma cosa. El universo se expande, pero se expande en el tiempo. Fuera del universo no hay espacio ni tiempo y todo ocurre a la vez. La luz crea lo que existe, por eso no se puede superar su velocidad, porque dejarías de existir. Los fotones rojos son los que más persisten y los únicos que quedan cuando la luz proviene de muy lejos. Lejos en el espacio y lejos en el tiempo. Por eso la luz roja se está acumulando en el centro. ¡Eso es el pasado del universo! Y cuanto más hacia afuera, más al futuro. ¡El violeta es el futuro! ¡Sí que se está expandiendo! Y a la vez está empezando a expandirse, y a la vez ya se ha expandido. ¡Está todo junto! El pasado, el presente y el futuro del universo está todo aquí, en una eternidad infinita. Desde dentro, el tiempo se percibe con movimiento, pero desde fuera, tiempo y espacio son lo mismo. La vida es como una película que se divide en muchos fotogramas. Cada fotograma representa un instante, y si los miras muy seguidos da sensación de movimiento. Pero en realidad, todos ellos están quietos, y la suma de todos lo es todo. ¡El tiempo no existe! ¡Es una ilusión percibida por el propio universo desde dentro de sí mismo! Vale, pero sigo sin entender. ¿Qué relación tiene todo esto con el número 42? ¡Eh! ¡Hay alguien ahí! ¡Se lo voy a preguntar! Oye tú, ¿cómo has llegado aquí? Yo me comí un bichejo interdimensional y cuando salió de mí, salí del universo. ¿Y tú? Me absorbió un agujero negro en 2014 cuando salía del instituto. Para quien no lo sepa, este tipo es Latin Teacher. Hay varios easter eggs de él ocultos por toda la serie. Si queréis saber más detalles sobre este personaje y cómo llegó aquí, mirad las promociones de Action Cult de 2020. Vale, ¿y sabes cuál es la relación entre el número 42 y toda la existencia? Somos de universos diferentes. No puedo seguir hablando contigo. Eh, pero ¿de qué vas? ¡Eso plantea más preguntas que respuestas! Y ahora que lo pienso, ¿cómo voy a regresar a casa? ¿Estaré atrapado aquí para siempre? ¡Esa cosa! ¡El bicho ese me ha traído aquí! ¡Debe poder devolverme a casa! Vaya, ¿por qué de repente hay tanta gente aquí? ¡Con lo tranquilo que estaba yo solo! Oye, bicho raro, ya me has enseñado tu dimensión extraña. ¡Ahora devuélveme a casa! ¡Cai! ¿Y esto qué es? ¿Este botón me devolverá a casa? A ver qué hace. Se ha abierto este portal. A ver a dónde va. ¡Esto no es mi casa! ¡Me has timado! ¿Eh, a dónde lleva esto? ¡Guau! Pero ¿qué estoy viendo? ¡Es el hiperespacio! ¡La estructura base de la realidad! ¡Cada bicho de esos representa una línea de tiempo distinta! ¡Mira! ¡Ahí está cuando Zanahoria y yo nos conocimos! Oye, qué frío hace aquí, ¿no? ¡Ah, un tomate que habla! ¡Y eso es cuando moriremos! Pero espera, yo estoy ahí. ¿Eso significa que conseguiré regresar? No, espera, es otra línea de tiempo. En el futuro no está determinado. Hay muchos futuros escritos. ¿Ves? ¿Ves? Ahí morimos de otra manera. ¡Impresionante! Todas las versiones de lo que podría ocurrir están aquí, todas juntas, en un hiperespacio de cinco dimensiones. Todos estos sucesos tienen un orden, pero aquí se pueden ver todos a la vez. ¡Eh, mira! En ese de ahí la serie aún sigue cancelada. Vale, o sea que todo lo que existe, lo que no existe, lo que ha existido, lo que no ha existido, lo que existirá, lo que no existirá, lo que podría existir, lo que podría no existir, lo que podría haber existido, y lo que podría no haber existido, está todo aquí, al final de este túnel. Entonces, el origen de todo debe estar al otro lado, al principio del túnel. ¡Pues vamos allá! Esto no tiene final, digo, principio, lo que sea. Es como si llevara una eternidad en este túnel, y a la vez es como si no hubiera pasado nada de tiempo. Siento que llevo aquí toda la vida, y a la vez siento que acabo de llegar. ¡Es muy contradictorio! Oye, una ayudita, ¿no? Llévame al principio del túnel. Oye, una ayudita, ¿no? Llévame al principio del túnel. Oye, una ayudita, ¿no? Llévame al principio del túnel. son esta especie de huevos marrones. Pero, ¿de dónde salen estos huevos? ¡Aquí hay más! ¡Cada vez estoy más cerca del principio! ¡Oh, acaba de caer! ¡Desde arriba! ¡Ahí está! ¡El origen de todo! ¡Cagando! ¡Ah! ¡Esto no son huevos marrones! ¡Es caca! ¡Caca francesa! ¡La vida, el universo y todo lo demás proviene de un francés que está cagando! Un momento. Cagando es 42 en francés. ¡Ahora todo tiene sentido! ¡Chúpate esa zanahoria! ¡Lo he resuelto! ¡He cumplido mi promesa! Vale, ¿y ahora cómo vuelvo a casa? Desde luego no pienso volver a entrar en ese túnel infinito. Entonces solo queda una opción. ¡Directo hacia el culo francés! ¡Allá va! ¡Qué puto asco! ¡Bon die! ¿Por qué llego a lugares cada vez más raros? ¿Cuándo volveré a casa? ¿Y esto? Introduzca contraseña. Me pregunto si... 42. ¡Ha funcionado! Yo soy zanahoria, zanahoria, zanahoria. Yo soy zanahoria, zanahoria, zanahoria. Zanahoria. Nostalgia. Han pasado décadas desde que Tomate se fue. Desde entonces la serie ha decaído mucho y ya no la mira nadie. Intenté buscarle sustitutos, pero ninguno servía. Al final me quedé yo sola. Y cuando producciones El Pollo murió, seguí haciendo episodios cada semana con la esperanza de que algún día Tomate volviera. Tomate, si puedes oírme, dame alguna señal para saber que sigues ahí, en algún lugar fuera de este mundo. ¿Pero qué dice? Si me he ido hace pocos minutos. Ah, claro, por la dilatación temporal. Para mí han sido unos minutos, pero para ella han sido décadas. Pues no puedo dejarla así. Hay que retroceder. Han pasado años desde que Tomate se fue. Más atrás. Han pasado meses desde que Tomate se fue. Más atrás. Han pasado tres días desde que Tomate se fue. Un poquito más atrás. Faltan tres días para que Tomate se vaya. ¿Qué porras dices? Demasiado atrás. Tomate ha desaparecido hace varios minutos y no sé dónde está. Aquí es. Eh, zanahoria, hola. ¿Me oyes? ¿Me oyes? Tomate, ¿dónde estás? ¿Puedo oírte pero no puedo verte? Ya, es complicado. Digamos que estoy fuera. ¿Fuera de qué? De todo. Oye, ¿al final has descubierto el origen de la existencia? Sí, dije que lo haría y lo he hecho. Misterio resuelto. ¿Y qué es? Créeme, es mejor que no lo sepas. ¿Y cuándo volverás? Pues no lo sé, estoy desterrado para siempre o algo. Eh, ¿qué es esto? ¿Un lápiz? ¡Un lápiz táctil! Uh, se me ha ocurrido una idea. ¿Qué haces? ¿Notó algo en la cara? Eh, ¿me has dibujado un bigote? ¡Ya me lo estás quitando! Vale, vale, ahora lo borro. ¡Ah! ¿Pero qué has hecho? ¡Me has partido en dos! ¡Hostia! Tranquila, ahora lo arreglo, ahora lo arreglo. Eso es. Como nueva. ¿A ti esto te parece gracioso? ¡Arréglalo bien! Es que no sé cómo hacerlo mejor. Ah, ya sé. Control-Z. Deshacer. ¡No! ¡He borrado zanahoria! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Feliz Navidad! ¡Alcanuca! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Esa soy yo deforme? Tomate, me has enviado al pasado. ¡Devuélveme mi tiempo! A ver, si le doy a atrás, va hacia atrás. Así que si le doy a adelante... ¡No! Se ha rehecho la acción anterior. ¡Otra vez atrás! Zanahoria, vengo del futuro para impedir que mueras. Y yo vengo de un futuro más lejano para decir que Tomate es idiota. Coincido. ¡Eh! Vale, vale, creo que ya lo tengo. Voy a darle a reiniciar. ¡No! Eso solo hará que se reinicie la... Y ahora, ¿qué le pasa? ¿Se ha roto? Estarás contento. Ahora por tu culpa somos bocetos. ¿Qué? ¿No dices nada? ¿Has jodido la serie y te quedas ahí callado? Ah, una zanahoria que habla... ¿Qué? ¡No! 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 Gracias.